Si no fuera por tu amor, donde estuviera yo, tu sanaste mi corazón, me diste nueva dirección Tu amor me llena, acelerando los latidos de mi corazón Eres tu mi motivación, mi vida y mi inspiración Si no fuera por ti, ¿qué sería de mí? Tú me haces feliz, se me acelera el corazón Tu amor me cautivó, fue tu luz la que me llenó Mi vida cambió, me mostraste un nuevo camino Cambiaste mi destino y ahora vivo por el poder de tu amor La conexión entre tú y yo va más allá de una visión Más allá de esta composición Sanaste mis heridas, me diste nueva vida Propósito y dirección Si no fuera por tu amor, donde estuviera yo, tu sanaste mi corazón, me diste nueva dirección Si no fuera por tu amor, donde estuviera yo, tu sanaste mi corazón, me diste nueva dirección Gracias te doy por haberme hecho nueva criatura Y por cumplir promesas como dice la escritura Sin duda alguna, creador del cielo y la luna Creación perfecta como la tuya, no hay ni cura Tu amor sigue sobrepasando los límites Tu caminar perfecto, Jesús hace que te imite Amor inigualable, me amaste sin condición Tú me sacaste y arrancaste la depresión Yo would love to reach the sky, live, live by your side Feel the love, feel the joy that I never had in my life I'll be walking by faith and not by side Everything's gonna be alright Si no fuera por tu amor, donde estuviera yo, tu sanaste mi corazón, me diste nueva dirección Si no fuera por tu amor, donde estuviera yo, tu sanaste mi corazón, me diste nueva dirección Y este es, J. Suárez, muy leal, muy leal a Jesucristo J. Suárez, si no fuera por tu amor, y tu misericordia, donde estuviera yo, muy leal J. Suárez, muy leal a Jesucristo